Ah, antes Ve Viste, no puedo Esto no llega allá abajo, mami Viste, 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 viste Por traicionera, por golpear a un hermano en la espalda Viste, 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 espera que yo no esté dirigiendo para allá, viste Vitra A ver, compré los vitis Diablo Que va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Belita para mala! ¡Gracias! ¡Sofía, no botas las piezas! ¡De pena estar llorando! ¡Gracias! 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 ni la vi que estaba ahí ni la vi y 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